Mira, yo lo que he hecho, personas así como que me empiezan a criticar, no, es que ¿por qué haces esto? ¿Sabes qué? Déjame experimentar por mí misma qué es ser mamá. Tú ya fuiste, ahora déjame serlo a mí. Si yo me equivoco, va a ser mi equivocación, no es tuya. ¿Me entiendes? Como, ok, poner límites. Porque si no, abusan y ya después, ay, mira, pero ¿cómo la andas? ¿Por qué no le diste esto? Pero ¿cómo es posible? No te dejan, no te dejan ser mamá. La culpabilidad de irme a trabajar y dejarlos, o sea, no la dejo de sentir, ya camino de la mano con la culpabilidad, pero sí es un tema, uy, que me agobia mucho, porque desde que nacieron y justo cuando te los dan en ese momento, siempre he creído que nunca van a tener un lugar tan seguro como los brazos de su mamá. Porque al final la culpa es este sentimiento que aparece cuando sentimos que hemos roto un valor personal. Y generalmente en las mamás que trabajamos sentimos culpa porque ese valor personal que creemos que rompimos es el que existimos para atender a los hijos. Y eso es una falacia. Y la culpa en tu lado de luz te invita a cuestionarte tus creencias. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todas, todes, a este espacio de Valentinamente Feliz en el que promovemos la felicidad de esta idea de bienestar de largo plazo como una responsabilidad personal. Y compartimos información y herramientas científicas para que si decides ser feliz y vivir en plenitud, sepas cómo hacerlo. Me siento muy, muy emocionada de compartir contigo, que nos ves y escuchas, este especial del Día de las Madres con mis dos invitadas estrellas. Las mujeres con los episodios más vistos de la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Ambas mamás trabajadoras, mujeres generosas, sororas y valientes. Y amigas extraordinarias. Rosy Hueso es mamá de Julián e Ivana, de nueve años, ex embajadora de Honduras en México, empresaria y muy probablemente nuestra futura primera dama, ya que es esposa del precandidato a la presidencia de México, Marcelo Ebrard. Tania Rincón. Yo iba a aplaudir a Rosy. ¡Bien! ¡Bien! Tania Rincón es mamá de Patricio, de seis años, y de Amelia, de dos años, originaria de la Piedad Michoacán, empresaria, deportista, locutora, podcaster, y una de las conductoras más auténticas y queridas de la televisión mexicana. ¡Ay, gracias! ¡Bravo! Muchas, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que las quiero mucho a las dos. ¡Ay, igual, igual! Y la idea de tener esta conversación es regalarle a todas las mujeres y mamás que nos escuchan una conversación auténtica sin pretensiones, sin hipocresías, sin mitos, sin apariencias, sin romanticismos, para que realmente normalicemos tal vez estas conversaciones incómodas de situaciones por las que todas las mamás pasamos. Entonces, pues me encanta tenerla con ustedes. No hay otra cosa más que ser nosotras mismas y compartirlos. ¿Va? Entonces, vamos a tener como muchas preguntas y vamos a empezar porque luego siempre estamos corriendo al final. Ok. Venga. ¿Están listas? Acepto. Yo también acepto. Venga. ¿Qué es lo que más aman de ser mamás? Me voy a ir a las trivialidades. De pronto en casa creo que es súper lindo tener como este orden y encontrarte o casi rebanarte el pie con un Playmobil o encontrar una muñeca tirada. Como la alegría que le inyectan a nuestras vidas los hijos y sobre todo lo mucho que te enseñan. A mí me han enseñado a llevar mi vida con más calma, sin vivir en un acelere completamente. Ellos como que me jalan a tierra y me conectan otra vez y digo, ok, no todo es correr. O sea, se vale ponerme a su nivel, agacharme y conectar con ellos. Son pequeños, grandes maestros. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Tania y lo mismo. Conectarte con ellos, darte cuenta que tú también eres un niño o niña. Sí. Puedes experimentar varias facetas de tu vida acompañado de dos pequeños. Y es maravilloso. Es maravilloso tener ese tiempo también con ellos y poder disfrutarlos. Y sentir que ellos dependen de ti de una u otra forma. Y lo inocente que son. Son muy inocentes. Entonces, eso te hace más agradable el día. Me encanta. A mí lo que más me gusta de ser mamá es que todos los días me pongo a prueba y recuerdo esa capacidad y fortaleza que tengo porque hay días en los que ya no puedo más y ellos te hacen siempre poder. Claro. Entonces, es como... Porque necesitan de ti. Sí. Sí. Y entonces puede ser que tú ya estés así de fuf. Por fin me fui a mi cama y de repente un mamá. Y brincas de la cama y atiendes lo que tienes que atender. Entonces, es como este constante recordatorio de que soy más fuerte de lo que creo. Esa es de las cosas que más me gustan. ¿Cuál es el reto más grande que han enfrentado en su maternidad? Yo creo que cuando ya tienes tus niños y niñas, que nadie te da un manual. Nadie te explica cómo tienes que ser mejor mamá o peor mamá. Vas aprendiendo de acuerdo con tu bebé. Cómo va avanzando, que te enseña cómo bañarlo, cómo atenderlo y cuándo se te enferman. Eso es lo peor. Entonces, es eso el reto día a día con el que vives. Y también te entregan como un ahoje en blanco. Eres tú la que escribes en la vida del pequeño. Y es la que te enseña que todo lo que tú le enseñes se lo va a repetir. Entonces, sí, es un gran reto el ser humano que estés creando. Para mí, o sea, siento que ya la tengo trabajada, pero siempre me cacho que no. La culpabilidad de irme a trabajar y dejarlos, o sea, no la dejo de sentir. Ya camino de la mano con la culpabilidad, pero sí es un tema que me agobia mucho porque desde que nacieron y justo cuando te los dan en ese momento, siempre he creído que nunca van a tener un lugar tan seguro como los brazos de su mamá. Entonces, cuando me tengo que ir a trabajar, uy, sí me voy. O sea, siempre así como, ay, me tengo que ir, me tengo que ir. Pero al final del día siento que también, no, no siento. Estoy convencida que los hijos también tienen que ver una mamá feliz realizada. Y sobre todo entendiendo que los ejemplos profesionales no solamente los provee papá. Mamá también está construyendo una carrera, está cumpliendo sus sueños. Pero eso, lo que más me cuesta la maternidad es despojarme de ese sentimiento de culpa porque parecería que en México, o yo creo que también en muchos países de Latinoamérica, está tan estigmatizada la maternidad. Se nos exigen unos estándares de perfección tan altos. Y a veces, gravemente, desde nosotras como mujeres, que estamos juzgando a las otras mamás, que si el chupón, que si le diste pecho, no le diste pecho, que si por qué trabajas tanto, que por qué, ajá, que por qué lo dejas tanto tiempo y tú estás trabajando. Entonces, la culpabilidad. Eso es lo más difícil de la maternidad para mí. Y algo que está padrísimo de lo que dices, yo creo que es que cuando tú luchas por tus sueños, sin darte cuenta tal vez, pero les estás dando permiso a tus hijos de luchar por los suyos. Claro, sí. O sea, qué increíble va a ser para Amelia que ella no tiene que romper el estigma o el estereotipo de para ser una buena mamá, tienes que traicionarte a ti y renunciar a tus sueños porque te tienes que quedar en casa y seguir cierto rol o cierta receta o cierta dinámica o forma de vida. Sí. Sino que para ella ya va a ser normal. Cierto. El, ay, me puse hasta chinita. Sí. El salir y luchar por lo que quiero y es igual de válido que mi hermano luche por lo que él quiere, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso está increíble. Y es un gran ejemplo. Claro. Que su mamá trabaja, mi mamá trabaja, yo también. Y claro, y lo bueno es que también ellos saben lo que tú haces. Sí. Entonces, ellos te observan y dicen, se sienten orgullosos de su mamá. Claro. Dicen, claro, mi mamá ha salido adelante, mira todo lo maravilloso que es. Entonces, es una manera de sentirte bien. Sí. De inspirarlos. De inspirarlos, claro. Sí. 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 Pues solo los años dirán. Sí. 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 Si pudieran garantizarle a sus hijos, hijas, un valor, algo que quisieran que tuvieran o que fueran y que pudieran garantizarlo, ¿qué sería? Uno. Uno solamente. Uno. La honestidad. La honestidad en todo ámbito, para ellos, para los demás, para sus decisiones y para que no se engañen en la vida, que siempre sean honestos con ellos mismos. Eso creo que sería uno de tantos. Qué hermoso. Ay, eso es súper importante, el tema de la honestidad, porque pues sí, lo puedes llevar a diferentes planos. Yo ahorita, a lo mejor porque lo traigo muy fresco y estoy trabajando mucho con, sobre todo con Patricio, es el amor propio. Así. Que siempre tenga mucho amor, porque siempre le digo, mi amor, es que si no aprendes a cuidarte tú, nadie más lo va a hacer. Porque ahorita anda que se avienta de la silla, se avienta de la escalera. Entonces, pues a veces puede salir lastimado, ¿no? Claro. Entonces, como que siempre le estoy diciendo, primero tienes que aprender a cuidarte tú, porque si no sabes cómo cuidarte tú, no vas a poder cuidar a los demás. Sobre todo con el tema de su cuerpo, ¿no? Como de no te lastimes, mi amor. O sea, eso te puede poner un tema de riesgo. Pues eso, creo que el amor propio. Aquí me voy a sumar. Yo diría que a mí me gustaría que Lázaro y Simón fueran agradecidos. La gratitud. Porque siento que cuando vibras en gratitud, si bien la vida siempre va a tener adversidad, retos, cosas difíciles, cuando vibras en gratitud, implica que estás viendo lo que sí hay. Lo que sí te gustó, lo que sí hiciste bien, lo que sí funcionó. Y eso hace que, mi maestro tiene una frase que dice que cuando aprecias el bien, el bien se aprecia, ¿no? O sea, cuando tú te enfocas en lo bueno, eso vale más que todo lo otro. Entonces, a mí me gustaría que fueran muy, muy agradecidos. Ah, qué bonito. Sí. ¿Qué escogerían? ¿Que sus hijos fueran felices o exitosos? Si tuvieran que escoger una de las dos. Felices. Sí, por mucho la felicidad. Sí, sí. Igual. Porque creo que justo que seas feliz, para mí, te convierte en una persona exitosa. Claro, porque puedes hacer cualquier cosa de lo que te guste. Mientras te haga feliz, estás abierto al mundo. Sí, y también como que el concepto de éxito es muy relativo. Muy. Y cada quien mide el éxito dependiendo a sus prioridades, a sus valores, a su historia. A lo mejor para mucha gente puede decir, para mí el dinero, el éxito se traduce en dinero. Sí. Bueno, pues eso le da felicidad. Eso le da felicidad. ¿No? Cada quien. O para mí en fama, o para mí en ayudar a los demás, o en una causa. Sí, todo. Todo te lleva a la felicidad. Si no eres feliz, no puedes hacer nada. Y maltratas a la gente que está a tu alrededor. No son felices tampoco. A mí me pasa justo eso cuando me dicen, tus hijos, ¿qué van a estar? A lo mejor Patricio va a querer ser reconductor o actor. Y yo, mira, que sea lo que quiera mientras sea feliz. Sí. Lo que sea, pero que lo haga feliz. Sí, sí. Me encantó eso que dijiste. Si eres feliz, eres exitoso. Sí, claro. Sí. ¿Qué les chocaba de su mamá? Que ahora que son mamás, lo repiten y se ven ahí y dicen, ¡ay! A ver, déjame recordar, sí, que mi mamá siempre, cuando estábamos comiendo o algo, mi mamá llegaba y de repente tal vez no estabas, no habías terminado y empiezas a levantar todo y lo llevas y digo, mamá, mi taza de café. Ay, no, ya, no, creí que ya te lo habías terminado. Siempre era como el orden, levantar todos los platos y dejar todo limpio o te levantabas tal vez al baño y pasaba por tu recámara y dices, ¡ay! le voy a ayudar a mi hija. Mamá, mi cama, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Esa velocidad de mamá. Como torbellino de limpieza. Exactamente, sí, como la robotina. Sí, sí, sí. Sí, porque también trabajaba y todo. Entonces decía, tengo que dejar avanzada la casa. Entonces, y ahora eso es lo que hago yo. Definitivamente, ¡qué horror! Paso por la recámara de mis hijos y empiezo a arreglar. Empiezo a arreglar, empiezo a arreglar. O lo mismo con los platos y me dice, ¡no, mami, no he terminado! Y me recuerdo de mi mamá y me pongo. Me echo la risa porque sí lo hago constantemente y trato de tranquilizarme. Pero es por eso que estás acostumbrada a un tiempo muy rápido. O lo traes en el ADN. Como dicen, lo que te choca se checa. Sí, es que sí. A ver, pues finalmente lo aprendimos de algún lugar. O sea, íbamos a repetir esos patrones. Sí. Que deberían de ser matrones, ¿no? Sí. Exacto. A mí me pasa justo a la hora de la comida que mi mamá siempre, pues, ¿no? Chiquitos y sopa de brócoli. Ay, no quiero brócoli. Y mamá siempre nos decía, ¡aquí no es restaurante! ¿Y qué crees? Que ahora mis hijos se sientan a la mesa y, ¿cómo que crema de zanahoria? Aquí no es restaurante, Patricio y Amelia. Y es como, ¡ah! Sí, ante mí. O sea, ya lo digo, ya lo digo. Sí, es que en ese momento ya asumes y dices, ¿tenía razón? Claro. Tenía razón. Pues no va a haber comida especial para cada uno. Imagínate. A ver. Un menú por cada niño. Oye, mami, tráeme la carta. ¿A quién me puedes ofrecer de comida? Sí. No, aquí se come. Crema de zanahoria y milanesas. Le guste a quien le guste. Pues sí. Fría o caliente, pero se come. Y se come. Claro. Faltas tú. Sí, exacto. Sí. Sí. Ya sé. Me voy a salir de este tema. A mí, yo creo que la histeria. O sea, yo veía a mi mamá y me acuerdo de niña decir, voy, ya perdió a su centro. O sea, eventualmente regresará, ¿no? Mientras, recojan el Nintendo. Y yo la veía y yo decía, pobre, pues ya la perdimos. Y ahora es así de, ay, ¿por qué tienen este tiradero? Y me veo y digo, qué horror, ya perdí mi centro. Y qué feo que a veces me falten herramientas para de verdad inhalar y poder transmitir lo que quiero de una manera mucho más amable, cordial, armónica. Pero ya gritoníe, ¿no? O sea, ya es como a toro pasado la reflexión. Pero eso ya va siendo como al final de un día, ¿no? Claro, sí. Que se te juntó todo, que el tráfico no te dejó llegar a un lugar, que fulanito te canceló una cita, que ese negocio que estás planeando no se te está dando. Pues sí, evidentemente también a veces lastimamos a las personas que más queremos. No, y que ya son las nueve de la noche y lo que ya quieres es que se acabe el día para que el siguiente sea mejor. Claro. Pero yo todavía no se bañan. Pero ¿qué voy a soñar? Pero mi lechita, pero mi... No, o sea, yo también ya estoy cansada. Ya también me quiero dormir. Sí. No, cuando ya están... Pero la reflexión es ya que les dije. Sí. O sea, cuando ya están a punto de acostarse, ya y tú, ya, ya por fin, por fin. Y llega el papá, hola, y vuelven a repetir todo. Y yo, por favor, vayan a acostarse. No, es que no los he visto, por favor. No, no. Y vuelves a esa repetición, sí te cansa. Y yo, por favor, ya que se vayan a dormir. Claro. Yo sí se los digo, ¿eh? Sí. O sea, Patricio, a ver, cenamos, baño, cuento y a la cama. Y de pronto, ¿me acompañas otro ratito? No, mi amor. ¿Por qué? Porque mamá ya está cansada. Mamá también necesita... Mamá fue a trabajar, mamá fue contigo al parkour, bla, 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 bla. Mamá también está cansada. Ok. Vámonos. Y como Houdini, ¿me ves? Ahora no lo ves. Sí, literal. Si pudieran regresar el tiempo y cambiar algo en su camino de maternidad hasta ahorita, ¿qué sería? Ay, no estresarme tanto por cosas tan sencillas. Porque me recuerdo, tal vez estaba con los dos bebés y tenía, bueno, íbamos de viaje. Yo me preocupaba por las demás personas, que los niños están llorando. Y dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hasta que una amiga me dijo, no te preocupes por eso. Todos hemos pasado por esa circunstancia. Claro, claro. Relájate y te estás estresando más y los estresas a los niños. O cuando tenían una fiebre leve, como que ya vas aprendiendo al día a día. Pero de primeriza, sí te asustas horrible. Y todo lo quieres perfecto. Que la verdurita, que el agüita, que todo. No, eso. O sea, ahorita que salías de vacaciones, ¿a poco no hacíamos mudanzas? Horrible. O sea, yo llevaba el por sí, el por sí, el por sí, el por sí. Todo el por sí. Lo chupo yo y se lo vuelvo a meter a la boca. O sea, yo sí siento eso. Que, por ejemplo, a Patricio le debo mucho porque fui muy preocupona, muy aprensiva. Quería que todo fuera a la perfección. Quería ser como la mamá perfecta. O sea, me exigí demasiado. Y a Amelia como que ya me relajé. Y se echó un bocado de tierra, yo creo que a los cuatro meses, y ya no sentí que tenía que ir corriendo al doctor. O sea, sí, pues la falta de experiencia nos pone en esa situación. No sé si cambiaría. Pues sí, yo creo que tenía que ser así. O sea, difícilmente regresaría a cambiar algo porque finalmente las trastadas o las equivocaciones, pues también nos tienen aquí en la maternidad. Entonces, solo así, aprendiendo. Sí. Yo pediré ayuda. No me permití, justamente por esta exigencia que dicen de querer ser la mamá perfecta y así, yo creo que no me permití pedir ayuda. Y pues sí, fue agotador porque mis hijos se levantaron dos años cada tres horas. No. Entonces llegó un punto que ya tenía una depresión brutal. Y el doctor me decía, no, es que no todas las depresiones se manifiestan en no me quiero salir de la cama y estoy triste. Claro. Hay depresiones que se manifiestan al revés, en una energía activa muy alta. Entonces me hacían así. Yo quería morder al que me había tocado. ¿Por qué me tocaste? Pues sí. Era irritable. Sensible. Cero paciente. Pero porque tenía dos años de no dormir. ¿No? Y yo decía, es que ¿cómo voy a permitir que alguien más consuele a mi hijo si se despierta a las cuatro de la mañana? Pensaba que eso era como, pues no estoy siendo una buena mamá, ¿no? Claro. Como, yo no imagino a alguien más consolando a mi hijo si lo que quiere es que yo lo ayude. Qué horror, sí. Y con el segundo, día uno, pedí ayuda. Nos dividimos mucho mejor las despertadas entre Toño y yo. Cambiamos totalmente la estrategia. Y la verdad es que creo que fue una mamá mucho más funcional. Porque además nosotras que trabajamos, pues sí necesitamos pedir ayuda. Sí. No, porque, a ver, puedes pasar a lo mejor un día sin comer o medio mal comer, pero sin dormir. O sea, el buen descanso te da todo. Dos años. O sea, si no descansas, no estás concentrada, no tienes foco, estás dispersa, estás olvidadiza, estás de malas. Pues es obvio, no estás teniendo un buen descanso. No comes bien ni nada. Todo funciona mal. Todo. Sí. Todo y los que están alrededor tuyo también la paguen. Claro. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más les choca de ser mamás? Y lo vamos a decir así, porque pudimos haber dicho, lo que menos les gusta, pero estamos hablando sin tabúes, sin mitos, sin hipocresías. Sin hipocresías. Todas tenemos algo que nos choca de ser mamás. Ay, sí, cuando ensucian la ropa y los acabas de cambiar. Ay, sí. Que los empiezas, los peinas, los perfumas, todo perfecto, su cremita, su camisita. Espérense, ya me voy a ir a vestir. No se vayan a ensuciar y lo ves que se le cayó todo aquí. Y dices, ¿cómo es posible si te acabo de cambiar? O cuando vayan en camino a una comida o algo, se ensucian. Eso. Eso sí. Les digo, no puede ser. Ustedes deberían de andar babero todavía. Sí. Ay, creo que yo me voy a ir como bien a lo trascendental, ¿no? Ajá. Como bien, este... Profunda. Un poco feminista, o mucho. Siento que como mamás tenemos más carga y, por ejemplo, a los hombres, pues todavía no se les permite si el hijo se enfermó o hablan de la escuela y a la primera que le hablan es a la mamá. Típico. Como que nosotros tenemos que dejar todo en pausa por los hijos porque somos las mamás y los hombres, a ver, de entrada como una licencia de maternidad, ¿no? Aquí en México, pues lo legal es una semana. Pero ¿cómo? Si en una semana, pues todavía no encontré yo la rutina, soy mamá primeriza y pues mi pareja tiene que estar conmigo, ¿no? O sea, como se le da demasiada responsabilidad. Eso me choca. Me choca eso, que las mamás no podamos delegar otras obligaciones a los papás y que esta maternidad se haga... Pues no maternidad compartida, pero que sí los papás puedan... Que participen. Exacto. Ejercer su paternidad y que no toda la carga tanto emocional y todo se quede con las mamás. Eso. Eso me choca. Sí. Creo que me sumo a esa. O sea, sí, como que la iniciativa privada, o sea, como que sea un trabajo en conjunto de todos, entendiendo que los hijos son de los dos y que papá también se puede salir del trabajo y que papá también puede cancelar una cita para ir a una junta a la escuela, a llevarlos al doctor, a hacer todo lo que siempre es nuestra responsabilidad. Eso me choca. Sí, me sumo totalmente. Ya desahogué. Sí, no, perfecto. Para eso estamos aquí. Para desahogar. Porque a mí me choca cuando me dicen, es que Toño te ayuda muchísimo. Como si yo hubiera... Mira, ya llegué con dos hijos. No, también son sus hijos. Sí me ayuda a comer. O sea, a mí no me va a ayudar en tanto él no haga su mitad, su 50% del trabajo que implican los hijos que tuvimos entre los dos. Bueno, ahí te voy a poner un ejemplo. Tú te metes al Instagram de Dani y es cuando pone una foto con ellos, es como, ay, eres el mejor papá, qué bueno que te haces cargos de ellos, no sé qué habla. Esos son los comentarios que le hacen a él. Y a mí los comentarios, por supuesto que no me aplauden que estoy con ellos. A él sí, porque no se espera que un hombre coopere, ¿no? A ti te tocaba. A mí me tocaba, ¿no? Entonces, ya por ser mujer, tú ya llevas la etiqueta de yo soy la cuidadora oficial. Claro. Y tal vez solo fueron 30 minutos que estuvo. Claro. ¡Claro! Sí. Sí, sí, sí. Sí, y se me hace como muy difícil por todas las implicaciones que tiene, ¿no? O sea, nosotros que fuimos papás muy conscientes en donde cuando tomamos la decisión de ser papás siempre hubo un acuerdo de yo amo trabajar, yo no voy a renunciar a trabajar. Y si le vamos a entrar a esto es porque los dos negociamos, los dos trabajar y los dos tener una crianza compartida. Pero pues obviamente venimos de familias tradicionales en donde no vivimos eso. Y estamos en una sociedad en donde el estereotipo de familia no lo promueve. Entonces, nosotros estar en las negociaciones de a ti te toca tal, a mí me toca tal, pero yo ya hice, tú hiciste, no sé qué. Y estar en una comida y que él se pare a cambiarle el pañal al niño y volteen y te digan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te ayuda? Y yo con el estómago volteado de a mí no me ayuden tanto él no haga su mitad. Y entonces nada más ves la mirada de, ya ves, tú no me valoras. Es el tercer pañal que cambio, ponme un monumento. Y yo con una cuenta de 85 cosas que he hecho que muchas veces ni siquiera se enteran porque pues tampoco es como... Cantarle todo lo que haces. Voy a hacer la papilla, voy a cambiar el pañal, ya revolví la leche. O sea, pues haces las cosas porque amas a tu bebé, quieres que esté bien y es la dinámica del día a día. No estás haciendo una bitácora de todo lo que haces. Pero eso, a mí al menos, me dificultaba mucho la negociación al interior de la pareja. Porque sí venimos, o sea, aunque teníamos un acuerdo, venimos de cambiar algo que para la revolución no existía. Entonces, sí, la crianza no equitativa me choca. Oye, y si hay gente que nos está viendo que no están casados, casadas, casades, pues sí, esas conversaciones son súper importantes. ¿Quieres tener hijos? Sí, no. ¿No por qué? Bueno, pues no pierdo mi tiempo. Sí, bueno, yo no quiero jalar de trabajar, yo no quiero... Claro, poner todo muy bien claro. ¿Qué condiciones las vamos a tener? Sí, sí. Yo las llamo conversaciones rasposas. Exacto. Pero hay que tenerlas. Pero es lo mejor. Sí. Porque ya tienes un acuerdo entre ambas partes y puedes hacer lo que tú quieras en parte. Exacto. Porque sí es muy difícil. Muy. Y más cuando tienes familias muy conservadoras. ¡Qué barbaridad! ¿Viste que no se levantó? ¡Claro! ¡Qué fresca! ¡Qué relajada! Imagínate cómo deben de estar esos niños, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es muy complicado. Muy. ¿No? Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es perpetuar esos estereotipos para nuestros hijos. Así es. Porque si mi... Bueno, mis hijos iban a ver o han visto toda la vida, gracias a Dios, un papá que me ofrece, me sirve el café, lava los platos, hace cosas y para ellos va a ser bastante normal levantarse y lavar. Pero habrá muchos que no, y se sigue considerando como, esta es una labor de las mamás, de las mujeres. Entonces, yo siento que siempre es en nuestro perjuicio como sociedad el perpetuar este tipo de estereotipos. Y que lo único que hacen es desperdiciar el talento más grande que tiene la humanidad, que son las mujeres. Sabemos más mujeres que hombres. Así es. Y lo tenemos desperdiciadísimo. Cierto. Sí. Bueno, después de esta pregunta rasposa. Una más light. Exacto, exacto. Un bálsamo. ¿Cuál es el acierto más grande que han tenido en su maternidad? Lo que más se celebra. Ay, pues yo con orgullo puedo presumir el manejo de berrinches. Que era algo que me daba mucho nervio, como los berrinches, porque además pusiera mamá juzgona. O sea, no mamá juzgona, era mujer juzgona que veía que se les tiraba al chiquillo a media calle. Y yo decía, ¿qué le hizo la mamá? Porque el niño está haciendo eso. Entonces te ponías como del lado del niño. Pero ahora que pasas por el tema de berrinches, porque si hay como una edad, ¿no? Donde los niños te están probando para ver. Como esta lucha de poder y quién puede más. Creo que vamos sobreviviendo muy bien a los berrinches con mucha paciencia y entendiendo. O sea, lo que me ha ayudado a mí a sobrellevarlos es entender que son tan pequeños que no pueden manejar sus emociones. O expresar lo que están viviendo. Entonces, pues su recurso es el llanto desmedido y como esa angustia que están teniendo. Entonces, me ha tocado acompañarlos. Mucha paciencia. Y sí, como que hacerles entender que hay alegría, hay decepción, hay coraje. O sea, como sí presentarles un abanico de posibilidades. Y que también se vale estar triste y también se vale estar enojados. Pero que lo único que no se vale a la hora de un berrinche es la violencia. Entonces, eso puedo presumir que he llevado muy bien el tema del berrinche. Siento que después ya vendrán problemas peores, ¿no? Pero en eso vamos bien. Oye, ¿y cómo supiste cómo manejarlo? O sea, ¿de dónde te hiciste herramientas? ¿Leíste, escuchaste? ¿Alguien te dijo? Sí, porque todas vivimos eso, ¿no? Sí. Un día tomé un curso de berrinches. Ok. Justo así como curso de berrinches. Me ayudó mucho el libro que tú me regalaste. El libro de las emociones. El monstruo de las emociones. Me ayudó mucho porque creo que son herramientas que por lo menos yo ni siquiera sabía que existían. O sea, y que a nosotros de chiquito... Ahora mi hijo toma clase de emociones los viernes. Ay, qué maravilla. Cada 15 días. Y está padrísimo porque hay cosas más importantes que geometría, que historia. Obviamente es importante para la formación de un niño. Pero que el niño sepa sus emociones creo que es lo más importante. Lo más importante. Porque justo nosotros crecimos con esta generación de las niñas no se ven bonitas, enojadas. Sí. Y los niños no lloran. O no lloran. Los niños no lloran y las niñas se ven feas, enojadas. Sí. Entonces, no, hay que aprobar y abrazar cada sentimiento, cada emoción. Y creo que esa ha sido una gran herramienta para acompañar a Patricia y a Amelie. Ay, qué maravilla. Sí. Bueno, pues yo creo que es lidiar con la mentira. Ok. Les he dicho que no debemos de mentir. Que lo más lindo de una persona es ser honesto en eso. Que no los voy a regañar si me dicen la verdad. Pero si me mienten, sí. ¿Me entiendes? Que hay una consecuencia después. Porque cuando hay una mentira, viene otra, 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 otra. Y entonces te ocultan un montón de cosas que puedes solventar. Entonces le digo, no me mientan. Prefiero que me digan la verdad con todo lo que fue a mentirme. Porque eso lastima. Entonces creo que sí, en eso me siento muy orgullosa que lo he logrado y que siempre me cuenten todo. La mayoría de eso están. Porque ahora hay tanta gente que también trata de doblegarlos o de intimidarlos. Entonces eso sí está muy complicado. Y en las escuelas es donde más se da. Y además que los tuyos ya están como a dos minutos de la adolescencia. Sí, exacto. Así. Entonces sí es un poco complicado. Entonces siempre cuéntenme. Siempre díganme todo. No me voy a enojar de nada. Ni a nadie. Lo mismo a la persona con la que me ayuda. Le digo, no me mientan. Claro. Porque se me cae el niño. Le pasa algo. No me dice. Puede ser grave. Claro. Y puede ser peor. Sí. Entonces trato de manejar que siempre me digan la verdad. Cierto. A mí yo creo que estoy muy contenta de estar criando niños seguros de sí mismos. Eso me encanta. Son niños que pueden decirle que no a un adulto. Son niños que están bien plantados en este mundo. Saben quiénes son. Pueden encontrar figuras de seguridad en diferentes espacios. Y creo que tienen como varios recursos para defender su verdad, su esencia, su persona. Y eso me gusta. Importantísimo. Claro. Eso me gusta. Tanto Simón, que tiene cuatro años. Ay, mi vida. Lázaro, que tiene nueve, es capaz de decir, alto, basta, eso no me gusta, no me hace sentir bien, yo me voy de aquí. O sea, pueden poner como límites sin lastimar. Claro. Siempre como salva, guardando su identidad y su seguridad física, emocional. No, importantísimo. Uy, es como un seguro de vida. Sí, eso está padre. Sí. Está buenísimo. Sí. Eso me gusta. Bien. ¿Cuál es el momento más doloroso vinculado a la maternidad que han tenido? Doloroso o culpa, como dices tú. A mí me dio una culpabilidad tremenda cuando no pude dar pecho. Me sentía tan mal, solo pude dar como creo que un mes, eran dos, pero me sentía tan mal por lo que te hacen, todo lo que te dicen ahí, pero ¿por qué? Si no le vas a dar el pecho y mira que no te va a crecer con toda la función. Te meten tantas cosas en la cabeza que te haces sentir mal y dices, no funciono. Hay algo en mi cuerpo que no está bien y no les puedo dar, amamantar a mis niños. Eso me hizo sentirme muy mal, muy mal, lidiar con eso. Lidiar con eso y decir, no, pero ¿por qué? Y tú escuchas a tu alrededor, ay no, yo le di hasta los seis meses. No, yo le di un año. Y tú dices, a ver, yo le di apenas unas dos semanas. Eso te hace sentir mal, muy mal hasta que me dijo mi doctora, a ver, no te aturdas. No eres la única que no puede dar. Claro. Cierto. ¿Me entiendes? A ver, tú estás dándole pecho a dos niños. Y eso no te determina como mamá. Exacto, pero tú en ese momento, pues imagínate, quieres ser la súper mamá, toda la vaca lechera, como sea. Claro. Y que tus niños crezcan fuerte, quieres lo mejor. Claro. Y que te digan, no, mira, no, es que no te sale. No te sale por más que quieras, eso sí me dolió. Eso sí. Ay, sí. El tema de la lactancia es. Sí, horrible. Durísimo. Ay, creo que para mí de las cosas más dolorosas que me ha tocado separarme tanto tiempo de mis hijos cuando me fui al Mundial de Qatar. Ay, sí. Todavía lo cuento. Sí. Me cuento antes todavía. Fue durísimo porque cuando me tocó cubrir Rusia, el Mundial de Rusia, pude llevarme a Patricio. Y sí fue una experiencia súper desgastante porque un Mundial es muy complicado, muchas horas de trabajo y no paras, no paras, no paras, no paras. Entonces tenía que hacer este doble trabajo de regresar en Rusia al hotel, ir al súper, como atenderlo. Finalmente, pues, me llevé a mi hijo de un año cuatro meses. Pero eso, como mamá primeriza, me dio mucha paz. Saber que tenía a mi hijo conmigo. Sí. Conmigo y dormía con él. Qué rifada. Tres horas, pero dormía con él. Y cuando viene Qatar, dije, Qatar va a ser, o sea, estoy en una nueva empresa, este, difícilmente, o sea. Ya son dos. Ya son dos. O sea, qué voy a hacer, quién me los va a cuidar. O sea, se me complicaba muchísimo la logística. Y finalmente, pues, tomamos la determinación, tanto Dani, su papá como yo, de que se quedaron aquí con él. Y fue muy, muy complicado. Porque además, pues, sí, hoy, gracias a Dios, tenemos esta tecnología de una videollamada. Claro. Pero cuando un niño de cinco y una bebé de un año, pues, no les interesa estar viendo una pantalla. Para mí se me rompió el corazón. No, claro. O escuchaba que Patricio me decía, mamá, dijiste cuarenta días, no cuarenta años, ya regresa. Era como. Sí, es que para ellos es muy corto. Durísimo. Fue muy complicado. Pues, sí, me fui con la culpabilidad. Sí, claro. ¿No? Y eso, eso es muy duro. Porque finalmente, pues, sí, me veían en la tele y todo, pero yo no los podía ver a ellos. Como que decir, bueno, estoy trabajando, pero estoy lejos de mis hijos. Fue muy doloroso. Ay, sí. Pero ya pasó. Sí. Ya. Lo bueno es que dentro de seis años. Cuatro. Cuatro. Ya falta menos. Y va a ser aquí. Exacto. Exacto. Bueno, ¿qué han aprendido desde que son mamás? ¿Qué hemos aprendido desde que son mamás? Uy, muchas cosas. Muchísimo. Sí. A ver. ¿Qué hemos aprendido? Es que son tantas cosas que aprendes, porque aprendes a tener paciencia, aprendes que tienes que hablarles dulce, hablarles claro, no pasarles tus miedos, porque eso es fundamental. Tal vez tú dices, no, mamá, es que yo me quiero subir a este aparato en Wall Distance o donde sea, en Six Flags. Y dices, y del corazón se te va a salir y le dices, está bien. Y tú, pero súbete conmigo, pero sí, está bien. Y empiezas tú como maraca a temblar, porque sabes que no. Pero para darles a ellos esa seguridad. Es horrible, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas que tienes que lidiar el día a día, creo, no sé, a ver, ¿qué otra cosa? Para mí, lo decía al principio, ellos son grandes maestros, o sea, sin querer, como que ellos vienen a enseñarte muchas cosas y gracias a ellos hay una mejor versión de ni del hecho de morderte las uñas, no es que no te muerdas las uñas, no, que no me vean a mí mordiéndome, porque uno cree que le enseña a los hijos a través de frases o recomendaciones, pero en realidad ellos te observan 24-7 y están agarrando lo mejor y lo peor de ti, o sea, agarran todo. Entonces, definitivamente ellos, por ejemplo, yo le he bajado muchísimo con el refresco, ¿no?, que antes tomaba más refresco, entonces, mis hijos no toman refresco porque no se los permito, pero este tema de, ¿sabes?, como de, ¿por qué tú sí estás tomando? Ah, bueno, ese doble discurso, pues, se tiene que acabar y ellos me obligan a hacer una mejor versión de mí. Claro. Eso es lo que he aprendido, que los niños más bien van arrastrándose con tu ejemplo. Está padrísimo, porque es como una inspiración para fortalecer tu congruencia. Sí, completamente. Eso está padrísimo. Sí. Yo he aprendido que siempre nos podemos reinventar, ¿no? Como que la mamá que eras hace dos años, si ya no la quieres ser, ¿por qué la tienes que seguir siendo? Cierto. Ya no la quiero ser, ¿por qué no? Sí. ¿Sabes? Como para mí han sido estas baterías o este crédito positivo suficiente para no tener que dar explicaciones de decisiones que voy tomando y sentirme segura de no tiene que haber mucho atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no? Porque es que siempre hemos, bueno, siempre hasta ayer o ya no. Ahora ya no. Antes solo comíamos salmón los miércoles, ahora va a ser jícama y pepino. 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 Sí, van diferencias. Entonces, ser la que cada uno necesita haciéndole sentir. Que soy la misma para nosotros. Son dos mamás en uno. Eso es un arte. Sí. ¡Valórenos! Porque uno tiene doble personalidad. Al rato bipolar. No, imagínate. Trastorno de bipolaridad. Sí, pero sí te toca ser diferente de todo. Y tienes la capacidad de reinventarte y siento que muchas veces no somos conscientes de eso. Cierto. No, o sea, los hijos te hacen, es que antes no me ponía vestido, porque ya quiero usar vestido. Punto. Es que antes no nos ensuciábamos así, pero pues ahora tengo dos niños que se ensucian así, entonces ya nos ensuciamos así. ¿Cómo ves? ¿Pero por qué? Porque así es. O sea, no tengo que dar mayor explicación. Hoy quiero esto y ya. Ay, porque leí un libro, entonces en el libro decía, no, ¿por qué no? Ahí aplica el, porque soy tu madre. Ajá, sí. Porque te dicen, ¿por qué vienes tan tarde? ¿Por qué? ¿Por qué sales a cenar? ¿O por qué no llegaste? Sí. ¿Cómo les explicas? Y les dice, a ver, hay cosas que hay que hacer, cotidianamente tienes que hacerlo. Pero mamá, me dijiste a las 10 y 5 y son las 10 y 10. Así es, ¿no? Sí son. Es como este balance entre, como esa parte de no tener justificación que se pudiera percibir como impositiva o dictatorial, pero también esta parte de la inspiración a la congruencia. Claro, cierto. O sea, como un, no es así porque sí, sino como, ¿cómo puedo llegar a este punto medio del espectro en donde no ser ni dictadora ni tampoco excesivamente flexible, ¿no? Y siento que eso, al menos en mi camino de maternidad, ha sido como muy padre. Sí, claro. No sé, es que es complicado, digamos, no sé. Yo a veces he sentido como que, que no soy yo. Como que pierdes tu centro y que dices, no, es que ya no es Rosalinda. O sea, haces las cosas para los demás y te olvidas totalmente de ti. Que eso creo que muchas lo hacemos. Nos pasa. O nos pasa. Que dices, a ver, me pasó hasta cuando vas al supermercado, empiezas esto, le gusta a Julián, esto le gusta a Iván, a mí es a Marcelo. Todo empieza así y después dices, ah, ¿y yo? Sí. Y sales corriendo porque ves la hora que ya es tarde que tienes que ir por ellos o algo y dices, no compré lo que a mí me gusta. O te estás comiendo tu pastel delicioso, tu pedacito que lo estás guardando. Mami, dame. Quiero un pedacito. ¿Te pasa? Y yo, no. Mami, un poquito. No, es un pedacito que son los dos dedos de flan. Vaya, mami, dame un pedacito. ¿Y qué tienes que darles? Ya sé. ¿Me entiendes? Pero ahí creo que no tienes. Al fin, yo creo que tenemos que tenemos. Pero te da, te duele que te digan, ay, mami, un pedacito. Pero sentimos culpa si no se nos das. Bueno, yo les voy a contar un secreto. Que no lo escuchen ni Patricio ni Amelia, por favor. Hay unos manguitos de Costco que me encantan con chile. Y si los ven, se los comen todos en una sentada. Y no, entonces ya decía que esos manguitos con chile, cuando llegan del Costco, se van directo a mi cajón secreto. Ok, perfecto. Porque siempre quiero tener, cuando a mí se me da la gana comer esos manguitos, ya sé que siempre están ahí. Porque si los dejo en la despensa general, no va a haber. No va a haber. No va a haber. Entonces yo aprendí que esos gustitos son para mí. Pero uno tiene que encontrar sus estrategias. Yo todos mis gustitos los tengo en el coche. Como esconder mis dulces. ¡Claro! Sí. Sí. Pero qué peligroso, o sea, la reflexión que yo tomo es, qué peligroso este tema de la culpa. Porque ¿por qué tendría que darnos culpa? Nosotros somos igualmente importantes que cualquier otro miembro de la familia. Sin embargo, venimos con estas cargas y estos estereotipos de la mamá lo da todo. Claro. Renuncia a todo. Claro. Ya hasta que se queda vacía. Se sacrifica. La última gota de sangre. ¿Por? O sea, de verdad. ¿Te voy a dar mi último cachito de flan? No. Es serio. No, no, no. Sí, una vez. Y es horrible. Me tocó. Íbamos a salir Dan y yo, o me iba y yo con mis amigas, o no. No me acuerdo qué situación era. Pero le dije a los niños, a Patricio. Mi amor, es que mamá va a salir. ¿A dónde? Va a salir. Y Dani me dijo, no, dile, que vas a ir con tus amigas. Y yo, sí. Sí, claro, pues que entienda que mamá también merece divertirse. Pero la, o sea, como que la conclusión vino de... Te costaba trabajo. O sea, hasta que lo escuché en voz alta, como que yo dije, pues sí, sí es cierto. Claro. Ve, o sea, estas creencias de no merezco. Sí. Yo no merezco. De todos los demás son más importantes que yo. Sí. De los otros son prioridad. Y qué paradójico, porque no nos damos cuenta que la forma en la que le somos más útiles es estando bien nosotras. Completamente. Y para estar bien, me tengo que cuidar, apapachar, escuchar, respetar, oír, dar lo que necesito. Y darte cuenta. Darte cuenta. En ese momento y decir, no, es mío. Sí. Sí, porque si no nos convertimos como en una bomba de tiempo con patas, ¿no? Sí. Que vamos ahí y en cualquier momento eso va a explotar, va a explotar, va a explotar. Porque a lo mejor desde las banalidades como tengo dos meses que no voy a hacer mi manicure, tengo que hacerme la mastografía porque hace dos años no me la hago. Entonces, priorizas todo, te dejas a ti al final y tu salud se va menguando, o sea, de la física, pero también la mental. O sea, te vas dejando rezagando, 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 rezagando por poner como prioridad todo lo demás y al final yo, ¿no? Y algo que creo que es súper, súper peligroso es que justamente eso genera estos créditos emocionales. Y al final, por eso se da este nido vacío, porque yo lo di todo por ti, ¿cómo a ti se te ocurre irte? Claro, empiezas a rezar. Exactamente. No, entonces, cuando ellos ni siquiera te lo pidieron, o sea, ellos jamás te pidieron que no fueras al manicure, que no fueras con tus amigas, que no fueras a la mastografía. ¿Quién te lo pidió? Tú lo decidiste hacer y asumiste que ellos te debían porque tú te habías sacrificado, ¿no? Entonces, qué importante darnos cuenta, como decías, y romper con eso. Y romperlo. Pero insisto, en las mujeres que trabajamos todavía se complica como al triple y todas las mamás lo van a entender. Sí. O sea, cuando tienes un poco rato para estar con tus hijos, pues sí dices, bueno, pues mejor me quedo con ellos en lugar de irme a hacer el manicure o de darme mi mensaje o de echarme a ver mi novela o rascarme el ombligo, ¿no? Porque siempre tienes este sentimiento de culpa de decir, pues es que ya me fui a trabajar. Es que me fui a trabajar. Ahora tengo tiempo, entonces estoy con ellos. Sí. Sí. O no te pasa que también cuando has estado. Una línea delgada. Sí. Cuando has estado todo el día afuera y llegas y te dices, mami, ¿podemos comer un poquito de cereal? Y dices, ahí viene la mamá, la que regaña, la que dice no. Y el papá siempre es, sí, puedes o algo así. Y dices, no. Claro. Pero mami, ¿por qué? Y empieza ya el pleito. Entonces les dices, ok, un poquito. Para tratar de compensar inconscientemente, sí. No he estado y cuando vengo les llamo la atención. Eso es complicadísimo. Muy. Sí. Muy complicado. Pero qué importante darnos cuenta. Claro. Porque igual si lo traes en el radar, al menos puedes buscar espacios en donde, pues tal vez los llevas al parkour y estás con ellos, pero ahí estás haciendo algo que también te gusta. Que te gusta, sí. No, o sea, buscar estas como actividades simultáneas para no dejarte al final. Sí. Porque al final la culpa es este sentimiento que aparece cuando sentimos que hemos roto un valor personal. Y generalmente en las mamás que trabajamos sentimos culpa porque ese valor personal que creemos que rompimos es el que existimos para atender a los hijos. Claro. Y eso es una falacia. Y la culpa en tu lado de luz te invita a cuestionarte tus creencias. Sí. Y a pedir disculpas si es que de verdad ya revisaste tu creencia y sí, estás confirmando que ese valor es algo que quieras conservar, ah, bueno, pues voy y te pido disculpas. Pero si esa creencia no es algo que quieras conservar y de verdad reconocemos que esta creencia de que las mujeres servimos para cuidar a los hijos y que por eso sentimos culpa si nos vamos a trabajar, es algo que viene de generaciones y generaciones y que no nos hemos cuestionado. Y que al final sí creo que somos una generación de mujeres que tenemos que hacer una pausa y cuestionarnos eso porque no lo podemos seguir perpetuando. ¿A ti no te gustaría que Amelia sintiera esa culpa si decide tener hijos y trabajar? Bueno, de entrada imagínate yo que, o sea, yo me fui para el otro lado. Yo jamás le he comprado una muñeca a Amelia o un bebé. O sea, todo lo que ha llegado a, o sea, sí tiene, claro que sí tiene, pero es porque se lo han regalado. Pero en mi cabeza y en mi concepción es, no le puedo presentar solo a Amelia esta opción de juego. No, claro. O sea, y siempre me he ido por el laboratorio de química, por los aviones, por los cohetes, los bloques. Los bloques, que genere o despierte más la creatividad y que estimule otras cosas más que la prioridad de que ella tiene que cuidar o tiene que estar a cargo de alguien, ¿no? Porque finalmente el juego es todo para los niños. Claro. Entonces yo ahí sí me he ido como para el otro lado. Claro. Y algo que creo que es bien importante, porque todas las emociones tienen este lado de luz y este lado de sombra. Y entonces la culpa en su lado de luz nos invita a cuestionarnos nuestras creencias y a pedir disculpas si de verdad reconocemos que esa creencia es un valor que queremos conservar. Pero en su lado de sombra es autocastigo puro. O sea, es un flagelo. Es estarnos oxidando, dándole vueltas a algo que de verdad nos está matando. Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces sí creo que debemos como hacer una pausa, reflexionar y tratar de cambiar este punto de la culpa, porque es súper común. Pero sobre todo por lo que escuchamos. Sí, exacto. O sea, ahorita que te escuchaba a ti de la lactancia, era porque escuchabas muchas cosas. Demasiado. A veces dejamos entrar como muchas cosas y pues sí, si somos mamás inexpertas, vamos a dejar que todo eso llegue a nuestra cabeza y se filtre a nuestro corazón y nos dañe. Pero como mujeres también, qué importante hacer estas conexiones con otras mujeres y no juzgar. O sea, empezando por no pines, ¿no? O sea, guardarnos. Si no tienes algo bueno que decir, no. Claro. ¿Cómo sentiría yo que me dijeran ese comentario a mí? O sea, porque entre mujeres nos tenemos que abrazar y empujar más que detener. Quedarnos exacto. ¿No? Sí. Sí. Porque igual los hombres sí se limitan a hacer ese tipo de comentarios y nosotros como mujeres nos sentimos como inferiores cuando se nos juzga, ¿no? Y seguimos alimentando esta idea de la mamá perfecta. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer con los juicios y las críticas en este camino de la maternidad? Porque a veces pareciera que solo hay una forma de ser mamá, que es la perfecta, ¿no? O sea, hijos bien educados, hijos limpios, lactancias perfectas, partos naturales. Ah, sí. Y sin dolor, sin anestesia. Cuerpos perfectos cuando sales del hospital, tallacero. O sea, cuando eso realmente lo único que hace es condenarnos a sentirnos insuficientes, a unas tristezas y unas depresiones súper profundas y cosas en las que nadie queremos transitar. Porque es imposible, ¿no? O sea, estamos teniendo una expectativa imposible de alcanzar. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia en este camino de la maternidad? ¿Y cómo han lidiado con estas críticas, juicios, expectativas del ambiente y demás? Mira, yo lo que he hecho, personas así como que me empiezan a criticar. No, es que ¿por qué haces esto? ¿Sabes qué? Déjame experimentar por mí misma que es ser mamá. Tú ya fuiste. Ahora déjame serlo a mí. Si yo me equivoco, va a ser mi equivocación, no es tuya. ¿Me entiendes? Como, ok. Un límite. Poner límites. Porque si no, abusan y ya después, ay, mira, pero ¿cómo la andas? ¿Por qué no le diste esto? Pero ¿cómo es posible? No te dejan. No te dejan ser mamá. Bueno, y no te dejan experimentar que lo que tú quieres. Porque solo así aprendes. Porque sí, hay muchas mujeres y hombres y lo que sea que les encanta juzgar. Pero nunca de ponerse en los zapatos de la persona que está llevando toda la carga. Entonces, eso es lo más complicado. A ver, tranquilo. Déjame a mí. Claro. Déjame a mí tomar mi decisión o algo así. Sí, sí. Y luego se pone sabroso cuando es como tu propia familia. Ah, sí, buenísimo. A mí me pasó con mi mamá, que la amo y la adoro, pero me decía, es que dale tecito. No, pues es que el doctor ayer en la cita me dijo que lo último que puedo dar es un recién nacido es té porque se va a llenar de agua su pancita y no va a querer mi leche, ¿no? Pero entonces, siempre irse como por el lado profesional, digamos, ¿no? Cuando te recomiendan cosas o me injurjes, que pues todo ayuda, claro, ¿no? Pero yo siempre les decía, pues le voy a preguntar a su doctor, ¿no? Le voy a preguntar a su pediatra a ver qué me dice. Ese es buenísimo. Sí. Fue el buen tip. Ya te los quitas de encima en dos segundos y evitas el conflicto. O cuando te dicen, déjalos llorar. Ay, no. Para que aprendan que tienen que dormir solos. Sí, no, no, no. Que se tienen que dormir toda la noche. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar llorar a mi hijo? ¿Cómo vas a dejar llorar a tu nene? Sí, eso es en contra de tu ADN. O sea, cualquier mamá siente que se le eriza la piel. Sí, pero te dicen, no, 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 déjalos llorar para que aprendan a dormir solos. No, a ver, no puedo. No. No, sí, no, no, no puedo, no puedo. No, 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 sí, no. Sí. Yo creo que algo que a mí me ha servido mucho es vivirla desde la responsabilidad, ¿no? Asumir que al final, pues es como todo en la vida. Tú tomas las decisiones y si te equivocas, pues al menos que sea porque te equivocaste haciendo lo que tú habías elegido. Porque siempre pasa que si eliges lo de los demás y te equivocas, esa persona no viene y te rescata, ¿verdad? No. Ni le puedes ir a reclamar. Ni le puedes ir a reclamar. Ay, Flamita, me dijiste que le diera leche en polvo. Eso y mira que está en el hospital. No. No, claro. No te la tragas solita. Sí, exacto. Entonces, pues, literal, así, cínicamente, asumir la responsabilidad, yo decido y yo asumo las consecuencias, sean buenas o sean malas. Y engrosarte también la piel. Porque también siento que muchas veces caemos en este rol de la víctima de, ay, pues si ya me dijo y se equivoca, pues entonces sí tengo a quien echarle la culpa. Pero mejor que se equivoque él en lugar de yo. Pero al final del día tú también te estás equivocando porque le estás dando el poder de decisión a una persona que no estaba claramente capacitada para tomar la decisión. Claro. Sí. Entonces. Y siempre encuentras lo más. El camino es individual. Sí. No sé, siempre en tu círculo o donde sea, siempre hay una que sabe lo todo. Ay, no, pero tú no deberías de hacer esto. Esto tienes que hacerlo así. Sí. Y te empiezan a criticar y te van diciendo y te vas haciendo machista. Gruesecita. Gruesecita. Sí. Y no pelar. Y no pelar. Sí. ¿Cómo se preparan para, pues, desempeñar bien su función como mamás en este mundo donde cada vez la depresión, las drogas, el suicidio, son más comunes? ¿Qué hacen? Eh, pues, definitivamente creo que la base es el amor, ¿no? Que sientan todo el tiempo este acompañamiento, que se sientan niños amados, porque justo, ¿no? El día de mañana no quiero que salgan a buscar amor donde no lo hay, con falsas amistades. Creo que una gran estrategia puede ser que los niños estén cerca de actividades culturales o deportivas, que los mantenga ocupados. Y no por ocuparlos ni que todo el tiempo estén así, pero definitivamente el deporte es un, es una vía para que los niños estén cerca del trabajo en equipo, de actividad física, que generen endorfinas, que estén alejados completamente de situaciones de riesgo, ¿no? Malas amistades, el tema de las drogas o la depresión. O sea, creo que sí acercarles lo más posible como con temas deportivos o culturales. Y que sientan mucho amor, ¿no? Que sientan que pueden regresar a casa y contarle todo a mamá, a papá y comunicación. Y creo que también mucho esto que decías, que lo llevas a un curso de emociones. O sea, qué poderoso que desde chiquito él pueda reconocer qué está sintiendo y para qué lo está sintiendo y cómo gestionar las emociones incómodas y promover las emociones que le gustan sentir. Eso creo que es una súper herramienta. Y muy a su alcance, ¿no? Ah, pues el rojo representa la furia. El rosa es el amor, el amarillo. O sea, que sus posibilidades lo vayan entendiendo. Sí, que te comuniquen todo. Tratar de que haya una comunicación fluida para poder saber y también estar pendientes. Le estaba leyendo hoy en un libro que dice que en los primeros cinco minutos, cuando vas a traer a tu niño a la escuela, ahí te puedes dar cuenta si ha recibido bullying, si ha recibido maltrato o si le fue bien. En cinco minutitos al momento de irlo a traer. Claro. Es ahí donde te das cuenta. Ya cuando ya está contigo, no. Pero si lo ves sentadito esperando o le ves la cara afligida, algo pasó. Estar bien atentos al momento que salen de la escuela porque ahí eso te va a dar, te va a detonar cómo fue su día. Guau, me encanta eso. Porque aparte, ¿cuántas veces no nos pasa que estás en la prisa de la fila y córranle y no sé qué? O estás en el tráfico o estás en el celular o... Y no te fijas. No te fijas. Y súbanse, córranle. Sí, y no sabes en realidad. Y vamos tarde. Sí. O sea, estar presente esos cinco minutos. Sí, puede ser. Esos minutitos y observarlo. Está increíble. Darte cuenta. A mí me encantó. Y dije, sí, es verdad. Porque hay unos que vienen todos tristes, cabizbajos. Entonces, ahí te das cuenta de muchas cosas. Qué gran dato. Sí. Me encantó. ¿Qué tip le darían a las mamás que nos escuchan? Un tip. Que no escuchen a nadie, ni a nosotras. O sea, si escuchen a nosotros hasta el final, dejen sus comentarios, suscríbanse. Invitan a que se escuchen. Sí, exactamente. No, pero sí, o sea, finalmente si empiezas a escuchar todo lo que te dicen. Te llena la cabeza de muchas cosas que no valen la pena. Sí. Prestas oídos a cosas que no. Nadie quiere a tus hijos como tú. Nadie va a buscar su bien como lo buscas tú. Exacto. Lo más importante es que tú tomes las decisiones a partir de tus creencias, tu concepción, tus valores. Sí, tus valores. Y que no escuches a nadie más. Sí, y bésenlos, ámenlos, díganles que te quiero, te amo a cada rato. Que ellos también expresen sus emociones. Sí. Porque ahora eso también. No, no, no. ¿Por qué le das tantos besos al niño? Que encuentras en personas que dicen eso. No en mi caso, sino que escuchas. No, no, no. Que se te puede. No, no. Le des tantos besos. ¿Por qué lo consienten? A ver. Tienen emociones. Es lindo que ellos también puedan expresarlas. Claro. Y darle el amor, todo. Porque si no, lo que tú dices puede dárselo a otra persona. Y lo pueden confundir. Claro. O que te dicen, no sé si les ha pasado. No, mami, es que este compañerito me trata muy mal. Y siempre hay alguien que dice, a lo mejor es que le gustas. Ay, sí. Me quiero morir. A ver, ¿cómo? Sí, sí. El amor es maltrato. Exacto. El amor es maltrato porque te trata mal. ¿Crees que eso es amor? No, no, no te equivoques. Si una persona te maltrata, no es nada positivo. Mándalo a volar. Sí. Claro. Textual. Pero no se ha escuchado. Ay, no, es que a lo mejor es que le gusta. Ya sé. La niña me pegó. Es que a lo mejor es que le gusta. No. No es así. Entonces, esas cosas, hay que quitar todos esos estereotipos que, ay, que es por eso. No. Borrón y cuenta nueva. Sí. Si te tratan mal, es una persona que te agrede. No es nada. Red flags. Sí, exacto. Exacto. Bueno, pues, ya estamos llegando casi al final. Ay, no, qué triste. A ver, todos conocemos las políticas feministas de Marcelo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Algunas, bueno, tuvo más de la mitad de su equipo eran mujeres. Sí. Y obtuvieron excelentes resultados. Ganó el premio al alcalde a nivel mundial. En gran parte por estas políticas feministas, ¿no? Impulsó este programa integral donde les daba a las mujeres capacitación para que se pudieran integrar al mercado laboral. Pero al mismo tiempo les daba ayuda psicológica y servicios médicos. Entonces, la verdad es que a mí me emociona muchísimo pensar en la posibilidad de tener un presidente que sea empático con la realidad que vivimos las mujeres. Y que valore lo que nosotros podemos aportar a esta sociedad. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras cuál sería esa política que generaría gran impacto, esa política en favor de las mujeres que generaría gran impacto en caso de que Marcelo llegue a ser presidente de México. Mira, creo que lo más importante es darles el apoyo a las mamás, tener escuelas de tiempo completo, poder tener guarderías, ¿me entiendes? Porque hay muchas mamás que dejan los niñitos con la abuela, con la vecina y todo, porque no tienen un lugar donde dejarlo. Darles un mejor plan educativo, mejores instrumentos para tener programas de salud que los complementen. Tener lo mejor para ellas, para que no sea un dolor de cabeza. Porque ponte a pensar, tanta necesidad que hay, ¿qué es lo primero que piensas en tus hijos? Ay, en la escuela, ¿qué van a comer? ¿Cómo los llevo? ¿A qué centro? ¿A que los, si están enfermitos, cómo los atiendes? Entonces, creo que es un programa básico de poder darle todas las herramientas a las mamás para seguir con sus funciones. Y apoyarles, porque solo el 33% de las mujeres trabaja. Entonces, ese 17% que puede faltar, apoyarlas para que sigan, tener mejores salarios, salarios igualitarios, ¿me entiendes? Tener todas esas oportunidades que tienen los varones, tener también las mujeres. Sí, recuerdo ahora que estuve leyendo el libro, que durante su gestión, la Ciudad de México ganó el primer lugar en salario igualitario. Entre mujeres y hombres. Sí, y también había programas extracurriculares que eran para los de prepa, sí, para poder niños talento, para que también, como los papás no podían tener, para pagar clases de música, de geometría, de matemática, de física, la misma escuela lo tenía. Impulsar la educación. Impulsar la educación y a tiempo completo poderles dar desayuno, comida y que ya las mamás a la hora que salen pasen por sus niños. Sabiendo que están en buenas condiciones y las mamás que tienen sus bebés, tener un lugar seguro, si es posible, hasta en la misma institución donde están trabajando. Eso debería de ser una ley, tener una guardería cerca de tu lugar de trabajo. Ok, me encanta. Tani, tienes la oportunidad de pedir algo. Ay, es como la carta santa. Carta santa. Increíble. Increíble. Sí, Marcelo. Marcelo. De pedir algo para todas las mujeres. Ya le llamamos, ya le llamamos. Todas las mamás de este país por conducto de Rosy en caso de que llegara a ser nuestro presidente. ¿Qué le pedirías? Eh, ay, yo creo que el papel hoy en día de las primeras damas, si es que te llegaras a convertir en una, es, está lejos de ya ser un adorno como antiguamente era. Yo creo que eras una mujer muy capaz que más que pedirle a él, yo creo que tú vas a estar hombro con hombro trabajando. Y es, eh, yo creo que, que nos quita el miedo de salir a la calle. Claro. Eso es importantísimo porque. Seguridad. De pronto, yo, yo hoy me siento que, que, que ser mujer en México es hasta un poco un deporte extremo, ¿no? Porque tenemos que lidiar con, con muchas situaciones. Eh, siempre pongo el ejemplo de, a ver, un hombre se pone a pensar que se va a poner dependiendo del lugar que va a ir. Y yo sí, ¿no? Como que yo sí digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Ah, no, pero tengo que caminar a este cachito, entonces me voy a poner pantalón porque no quiero ser vista, ¿no? O sea, este tema de, de la seguridad con las mujeres. No quieres provocar. Exacto. Es, es un tema súper importante que podría, de alguna manera, aligerarnos la carga y entender que, que, que vivimos en un país hermoso. Sí. Y yo creo que lo que todas las mujeres queremos es eso, queremos sentirnos seguras donde vivimos. Y libres, claro. Libres, libres y seguras. Obviamente, pues, acabar con, con esta brecha salarial, que sería algo muy importante. Yo creo que, está comprobado que el salario de la mujer, o sea, una mamá trabajadora lo invierte casi, casi el noventa, el cien por ciento en, en la educación de sus hijos, a diferencia de un hombre. Entonces, eso que dices tú, que regresen las guarderías, que regresen las escuelas de tiempo completo, va a ser un gran aliviano para todas las, las mamás que quieran, pues, seguir trabajando en, en, en su futuro profesional. Entonces, pues, eso, que, 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 que se ponga completa atención a, a la seguridad de todos. De todos y de todas. Pero sí, en especial a las mujeres. Perfecto. Anotado. Anotado. Me encanta, pues, muchas, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta conversación. Les agradezco de verdad, de todo corazón. Las admiro a ambas. Igualmente. Son mujeres generosas, mujeres valientes, mujeres congruentes, sororas, ¿no? Que, que, que creen en las mujeres y que siempre hacen ese esfuerzo extra discrecional para construir un país mejor, cada una desde, desde su trinchera. Y eso, de verdad, para mí, vale todo lo del mundo. Ay, gracias. Gracias. Pues, hemos llegado al final de esta conversación. La verdad es que para mí fue un gustazo. Espero que, para ustedes también, que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido en tu camino de construir felicidad. Si eres mamá, ojalá que te haya servido para tener presente que la crianza es un camino individual. Es una montaña rusa de subidas y bajadas. Que normalices las conversaciones incómodas. Y que te haya ayudado a liberarte de la culpa y a celebrarte. Porque estamos seguras que has hecho tu mejor esfuerzo. Has hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido. Si vas a ser mamá, deseamos que entres a la maternidad sin mitos, sin romanticismo, sin pretensiones. Y disfrutes de este camino. Sabiendo que es solo tuyo, de tu bebé y de tu familia. Que implica la posibilidad de reinventarte y de sentir el amor más profundo, pero también mucho trabajo y cansancio. Si has perdido a un hijo o hija, te abrazamos fuerte y te externamos nuestra profunda admiración por tu valentía. Y tu capacidad de resiliencia. Si perdiste a tu mamá, te deseamos que el dolor pase pronto para que atesores el amor y los recuerdos bonitos. Y a todas las mamás mexicanas de Latinoamérica o donde sea que estén que nos escuchen, la celebramos desde lo más profundo de nuestra alma. Feliz Día de las Madres y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. ¡Qué hermoso, qué lindo! Deberías de hacer un poema de esto. Sí. Les traje un recordatorio de que ser feliz es su responsabilidad. ¡Ay, qué hermosa, gracias! ¡Qué linda! Unas pulseritas para que se acuerden. Gracias, me encanta. Muchas gracias, gracias a todas, gracias a todos. Todes, hasta la próxima. ¡Gracias a todos! Gracias a todos.